5, 4, 3, 2, 1, ¡arrancan! Bueno, ya estamos viendo que están arrancando las tres mujeres, tres mujeres categoría femenil, donde vamos a ver la participación de Elisa, Gina y esta Meche. Ahí va Gina y Meche dándose un 10 ahí, miren nada más, que va esta competencia. Aguas, aguas, ¿eh? Nadie se cruce ahora, nadie se cruce ahora, por favor. Viene Elisa en la primera vuelta, Elisa, primera vuelta. Se sigue Gina y Meche dándose, Meche no se quiere quedar atrás. Ahí van las dos, casi parejas, van casi parejas. Ahí vemos que Gina se le mete por dentro y vamos a ver, porque el polvo a veces hace efecto en la gente que va atrás, en el piloto que va atrás. Y bueno, esperamos que haya más chicas que quieran participar en esto. Esas carreras son muy fáciles, divertidas, traer su casco, sus guantes y venir a participar. Así que esperamos que para la próxima tengamos más pilotos participando. Segunda vuelta para Elisa, segunda vuelta para Elisa. Tranquila, Elisa. Ahí viene Gina, Gina. También le va dando duro, Gina. Le sigue Meche. Ahí viene Meche en esa motito roja que anda duro también en esa motito. Vamos entrando para la tercera vuelta. Recuerden, son cinco vueltas, cinco vueltas. Y bueno, Elisa que va adelante, va tomando por los cerritos. Ahí va Gina, se le está acercando Gina, en esa parte se le acerca Gina. Esperemos que la última vuelta sea emocionante. ¿Qué vuelta va? ¿Qué vuelta va? Tercer vuelta, tercer vuelta, por favor, tercer vuelta. Tercer vuelta, y Gina se está acercando. Unos cuantos segundos, pues se está acercando Gina. Ahí vamos a Gina, metiéndole duro ahí en esa curva. No se deja Gina. Y Meche viene acá atrás con todo. Meche. Vamos Mechita, échale. Seguimos con la bandera blanca para Elisa. A ver si se le acerca. Ahí vemos ya cómo se le está acercando en ese tramo. Pero en la recta, sí, no veo que le alcance. Le puedes poner bandera blanca a Gina. Por eso es la cuarta. Bandera blanca para Elisa. Bandera blanca para Elisa. Bandera blanca para Elisa. Y también para Gina, que ya vean, vean que sí se le está acercando. Está tomando ventaja. Lo vemos que está acercando. Esta es la última vuelta. A ver qué hace Gina, si se le acerca ahí los brincos. Que tengan, que usen el cerebro ahí porque a veces, por querer ganar, brincan de más. Y ya nos ha pasado que se quedan sin el lugar. Ahí viene Meche, Meche. Bandera blanca para Meche. Y se acerca Gina bastante allá. Está acercando, se está acercando. Algo le está pasando a Elisa. Porque vimos que se acercó mucho. No sé, hay un brinco ahí que no alcanzamos a ver. Y vamos a ver quién llega primero aquí a la meta. A la meta llega Elisa. Elisa viene con todo. Elisa, primer lugar. Elisa, Gina, unos cuantos segundos atrás. Perfecto, perfecto. Un poquito, un poquito faltó para que... Síguete, síguete, Elisa. Ahí viene Meche, tercer lugar. Hay que darle banderazo porque... Tiene también que llegar a la meta. Seguimos con la otra siguiente carrera. Ahí está Meche, llegando a la meta. Meche, perfecto. Gracias. Gracias.